qué tal en este vídeo voy a explicar las propiedades del acorde disminuido de séptima disminuida y principalmente voy a explicar cómo con este acorde se puede modular a ocho tonalidades cuatro mayores y cuatro menores asumo en este vídeo también que quien lo está viendo ya tiene un conocimiento más o menos importante de armonía sabe cómo se construyen los acordes a partir de diferentes escalas y sabe que este acorde viene de la escala menor melódica pero bueno en la música del siglo 19 principalmente y posterior se utilizó este acorde para modular a más de una sola tonalidad por ejemplo si el acorde le pertenecía a la tonalidad de do menor por ejemplo si re fa la bemol no sólo lo resolvían al grado que le corresponde a do menor sino que a varios otros más y voy a explicar cómo es que eso es posible bien antes de pasar al pentagrama y a enseñarles cómo suena creo que es más conveniente verlo como de manera gráfica entonces sabemos que el acorde de do menor su acorde de disminuido por ejemplo podría ser si disminuido con séptima disminuida entonces sería si re fa y la bemol entonces para que esto sea un poco más claro lo voy a digamos marcar en esta tabla abajo tengo digamos que la escala cromática utilizando sostenidos y en la parte de arriba digamos que están los enarmónicos de los sostenidos y los enarmónicos de las notas no alteradas no que se utilizarán en este caso algunas de ellas entonces si marcamos nuestras notas sería si que es la sensible de do después re fa y la bemol en el caso de do lleva la bemol y no sol sostenido pero si se fijan la distancia entre ellas siempre es una tercera menor o sea hay dos semitonos entre cada una de ellas no y si continúo este patrón vuelvo a si esto hace que el acorde sea digamos simétrico esto quiere decir que no importa si empiezo en si re fa o la bemol la distancia entre las notas siempre va a ser de tercera menor y bueno aquí tomamos si como la sensible de do entonces en realidad es que la sensible podría resolver a do no también podría resolver a re doble emol pero bueno eso ya sería un poco absurdo pero podría en dado caso de encontrarnos en una tonalidad muy muy lejana y tener que modular a eso si llega a ocurrir en la música del siglo 19 pero muchas veces los compositores nada más cambian el nombre las notas entonces es poco común o yo nunca lo he visto una partitura donde se module a re doble pero en teoría se podría después podríamos decir ok vamos a tomar como sensible a otra nota ahora la sensible va a ser la tercera ahora construimos el acorde re fa la bemol y do bemol si se dan cuenta en realidad es que son las mismas notas nada más que con otro nombre ahora nuestra sensible re y re puede resolver a mi bemol a la tonalidad de mi bemol mayor o podría ser mi bemol menor que sería el sexto grado o la relativa menor de sol bemol menor de cualquier manera puede ser mayor o menor y ya llevamos dos tonalidades do mayor do menor mi bemol mayor mi bemol menor y lo mismo sería con el resto de las notas si ahora tomo lo que anteriormente al principio fue la quinta disminuida como sensible o sea el fa y construyo el acorde sería fa la bemol a una tercera menor de distancia después do bemol y en este caso sería mi doble bemol por eso lo escribí aquí pero en realidad las notas siguen siendo exactamente las mismas que las del acorde disminuido de séptima disminuido de do que eran si re fa y la bemol no aquí está el si y aquí está el re y este fa puede resolver a sol bemol o a fa sostenido mayores o menores en el caso de sol bemol mayor y fa sostenido mayor tienen las la misma cantidad de alteraciones pero si se trata de menor fa sostenido tiene menos alteraciones porque fa sostenido es la relativa menor de la mientras que sol bemol es la relativa menor de si doble bemol entonces muchas veces conviene mejor resolver a fa sostenido mayor o menor y bueno por último tendríamos que tomar el la bemol como referencia o lo que inicialmente fue la séptima disminuido y en este caso vamos a elegir a sol sostenido el nombre de sol sostenido después vendría si después vendría re y su séptima sería fa sol sostenido puede resolver a la mayor o la menor o a esta tonalidad absurda si doble bemol y bueno antes de continuar este vídeo está patrocinado por mí mismo así que por favor chequen mi página de internet donde pueden encontrar la información para clases particulares online que doy de composición o música teórica o cualquier otra cuestión musical que necesiten también chequen mi canal de youtube mexican scores donde publicó obras de compositores y compositoras mexicanas vivos con su respectiva partitura o bien pueden checar mi instagram con mi colección de nfts si es que les interesa ese tipo de información bueno regresemos entonces digamos que estas son todas las inversiones que podemos tener de este acorde y cada una resuelve prácticamente a dos tonalidades una mayor y una menor al principio dije que podría resolver a ocho tonalidades y en realidad es que si son ocho aunque parezcan más o sea teóricamente son más pero en sonido sin importar cómo se llame son ocho posibilidades diferentes en el caso de sol bemol y fa sostenido suenan igual pero se llaman diferente pero entonces son dos 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 y dos ahora bien antes de pasar a la partitura y ver cómo suena y cómo se puede utilizar rápidamente como tal vez ya lo sabrán hay solamente viéndolo desde este punto de vista tres acordes disminuidos el primero que voy a nombrar es el que acabo de mencionar y es el que contiene estas notas no si re fa y la bemol y estas pueden estar nombradas con cualquiera de estos dos nombres para formar cualquiera de esta de estos acordes que todos tienen las mismas notas pero con nombres diferentes dependiendo de cuál se elija que sea la sensible después el segundo sería do mi bemol sol bemol y si doble bemol y el último y tercero sería el que empieza a partir de re bemol o do sostenido y si lo hago en do sostenido sería do sostenido mi sol y si bemol como ven ya están ocupadas todas las notas y sólo hay tres acordes disminuidos y con esos tres se puede modular a las 24 tonalidades o sea si con uno puedo modular a 8 tonalidades con 2 a 16 y con 3 a 24 o sea 12 mayores y 12 menores entonces ahora pasamos a la partitura para ver cómo se puede utilizar esto y cómo suena digamos que ya escribí mis cuatro acordes aquí con los nombres diferentes en el primer compás ya lo escribí con notas si re aquí fa y la bemol en la soprano y lo resuelvo a donde normalmente iría que sería do menor el si va al do porque es la sensible el fa que es la quinta disminuida baja al si bemol no porque es la nota disonante que tiene que bajar la bemol también es una nota disonante entonces tiene que bajar también y el re puede ir al do entonces esto suena así pero en realidad también podría ir a do mayor como ya lo había dicho ahora voy a utilizar exactamente las mismas notas pero escritas de esta manera entonces el si se va a llamar do bemol todas las demás quedan igual empiezo con el re en el bajo después aquí pongo la bemol aquí voy a poner el do bemol y aquí voy a poner el fa y esto tendría que resolver a mi bemol menor entonces lo resuelvo como si fuera mi bemol menor de re voy a mi bemol después el la bemol baja como es disonante a la tercera menor o mayor ahorita vemos cómo suena después la séptima baja también en este caso a si bemol y el fa baja al mi bemol y esto suena así también lo podría hacer mayor y sonaría así esto también que acabo de hacer se podría hacer con estos dos acordes pero no lo voy a hacer de esta manera en lugar de escribir el acorde de esta manera fa la bemol do bemol y mi doble voy a utilizar exactamente el acorde como lo tenía al principio pero lo voy a resolver como si estuviera escrito de esta manera va a ser un poco más complicado pero es una especie de ejercicio que también deberían de hacer entonces por ejemplo antes el si era la sensible ahora el fa es la sensible y es la sensible sol bemol entonces lo resolvemos como si el fa fuera la sensible y estuviera escrito de esta forma aunque no lo está entonces el fa va al sol bemol el la bemol que es la tercera debería de bajar a la tónica también lo llevamos a sol bemol después la quinta disminuida bajaría no y generalmente la quinta disminuida baja a la tercera mayor o menor en este caso lo vamos a hacer mayor y la tercera es si bemol entonces el si baja si bemol y mi doble bemol que aquí está escrito como re bajaría a la quinta que en este caso es re bemol entonces esto suena así y antes sonaba así cuando resolvía do entonces esto también se podría hacer aquí y en síntesis este acorde puede ayudar como una especie de pivote para modular a ocho tonalidades diferentes en otro vídeo voy a explicar con un ejemplo musical como se podría hacer esto pero en este vídeo espero que haya quedado más o menos claro o idealmente muy claro las posibilidades que tiene este acorde para modular que tiene este acorde